Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar sobre nuestro siguiente curso de Facebook Ads para principiantes. Acabamos de terminar el curso para Shopify Dropshipping en donde enseñamos cómo armar una tienda desde cero, qué tema elegir, qué planos va a servir para nuestra tienda, entre varias otras clases más. Si no lo han visto pueden hacer clic en el link de aquí abajo y lo van a poder encontrar o si están en el sitio web únicamente hagan clic arriba en cursos y ahí lo van a poder encontrar completamente gratis. En este curso que sigue de Facebook Ads vamos a hacer un curso para todos ellos que jamás han tenido contacto con los anuncios de Facebook y quieran aprender de qué se trata antes de empezar a promocionar los productos de su tienda de Shopify. Este curso va a ser un poco más corto únicamente de seis clases que se van a basar en cómo crear una página de Facebook, cómo crear una cuenta de anuncios para promocionar nuestros productos, la estructura de Facebook Ads, cómo encontrar la mejor audiencia para nuestro producto para sacarle el mejor provecho, cómo crear una campaña y aprender a leer los números de Facebook Ads. Este va a ser un poco más cortico y de este curso van a derivar más cursos como Facebook Ads enfocado para Print on Demand, Facebook Ads enfocado para Dropshipping, Facebook Ads enfocado para Affiliate Marketing, Facebook Ads enfocado para Network Marketing y para prácticamente cualquier cosa que se nos pueda ocurrir para la que Facebook Ads sea útil. Entonces este curso únicamente se basará de seis clases. Espero que les sea de ayuda si no conocen de Facebook Ads todavía y todo lo que tienen que hacer es si están viendo este video desde YouTube en la caja de la descripción está el link para que se unan en nuestro sitio web. Se pueden suscribir a la cuenta de YouTube para recibir las notificaciones cuando saquemos nuevas clases o nuevos cursos y si están en la página todo lo que tienen que hacer es hacer clic aquí arriba en cursos y luego seleccionar el curso de Facebook Ads. Y una vez estén en la página de introducción del curso todo lo que tienen que hacer es iniciar sesión o crear una cuenta en nuestra página completamente gratis y luego únicamente hacer clic en tomar este curso, les repito, completamente gratis. Entonces de esto se va a tratar este curso de Facebook Ads, esperamos que a todos les pueda servir bastante y que sea el inicio para que puedan empezar a promocionar sus tiendas de Shopify. Mi nombre es Daniel y nos vemos en el siguiente video.